La conmutación de paquetes y la conmutación de circuitos son los dos métodos de conmutación más utilizados y sirven para conectar varios dispositivos de comunicación entre sí. Su diferencia clave es que la conmutación de paquetes no tiene conexión, mientras que la conmutación de circuitos está orientada a la conexión. La conmutación de paquetes se define como la red sin conexión en la que los mensajes se dividen y agrupan en paquetes. Cada paquete se enruta desde el origen hasta el destino como paquetes individuales. Cuando el paquete llega al destino, es responsabilidad del destino poner estos paquetes en el orden correcto. La conmutación de circuitos establece una ruta física dedicada entre el emisor y el receptor. Una red telefónica analógica es un ejemplo bien conocido de la conmutación de circuitos. El ancho de banda es fijo en este tipo de conmutación.